Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Pérez con un boletín informativo. Mañana se llevará a cabo el banquete del liderazgo hispano de la organización de Zavala. En este banquete se otorgarán 30 mil dólares en becas a jóvenes en nuestra comunidad. Si le gustaría asistir a este evento, llame a Roger Palma al 940-636-6778. Los boletos tienen un costo de 25 dólares y los fondos van dirigidos hacia más becas. Si sus hijos asisten o van a asistir a la preparatoria, ahora es el momento de involucrarse y conocer más sobre esta organización y sobre las becas que podrían ofrecer próximamente. El evento se lleva a cabo cada año. En el estado del clima, para hoy máximas en los 60 con tormentas aisladas durante todo el fin de semana, sobre todo el sábado. Esto puede provocar graves inundaciones para el domingo. No olvide visitarnos en TelemundoTexoma.com y también en Facebook. Para Telemundo Texoma, soy Alicia Pérez.